Bien, iniciamos con la segunda parte de la entrevista y damos la bienvenida al presidente de ANDA, Frédéric Benítez. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido. Buenos días. Gracias, Wendy. Es un gusto estar acá y poder platicar sobre el problema del agua que vamos a tener este fin de semana. Su visita es bien apropiada en este momento porque ustedes han anunciado hace algunos días la suspensión del servicio de agua en varios puntos del área metropolitana de San Salvador. Lo asocian con la construcción de la rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas. Pero me gustaría que nos explicara exactamente a qué se debe técnicamente esta suspensión de agua por cuatro días donde van a resultar afectadas varias colonias, varias zonas del país. Efectivamente, Wendy, el paro que vamos a tener el día de mañana no es cuatro días, así como lo han estado manejando varios medios y varias personas. El paro mañana es de seis de la tarde a seis de la tarde del día domingo, así que el parón es nada más un día. Lo que se está manejando es que nos tardamos en recuperarnos en el sistema, en las zonas más lejanas, como lo puedes ver aquí en el mapa, es la parte esta color amarillo, que es hoy a pango, altavistas, que es donde se nos dificulta hacerle llegar el agua. Por otra parte, el día domingo vamos a tener ese mismo corte en otro sistema paralelo al de Las Pavas, que se conoce como zona norte. Ese paro lo vamos a tener de ocho de la mañana a seis de la tarde. Entonces, estas zonas afectadas van a ser Santa Tecla, la Miralvalle, la Escalón, San Benito, la Miramonte, pero que nomás terminemos los trabajos a realizar, vamos a empezar a bombear y la recuperación de este sistema zona norte es más rápida que Las Pavas. ¿De cuánto tiempo hablamos de recuperación? La recuperación, por ejemplo, Santa Tecla va a tener agua, empezamos a bombear a las seis, va a tener agua como a las ocho de la noche, Sí, entre siete, ocho de la noche le está llegando agua a Santa Tecla y ahí empezamos a llenar la red y donde se nos complica son las partes altas, por ejemplo, la sabana, las partes, la calle para el polideportivo de Ciudad Merleot, que es la parte más alta, que está casi al nivel del tanque T-11, que es uno de los que distribuyen toda esta parte de Santa Tecla. A ver, el día de ayer en la Asamblea Legislativa varios diputados a petición del Partido Arena acordaron que lo van a llamar a usted para que el lunes llegue a la Asamblea Legislativa a explicar esta situación de abastecimiento de agua potable, pero para poner en contexto sobre esta situación me gustaría que viéramos una nota que ha preparado la periodista Guadalupe Bonilla sobre este tema. Adelante. Las autoridades dicen que los trabajos ya estaban planificados y por eso se habilitaron 25 pozos en diferentes puntos. Así como la Margarita 5, el Limón, la Guayacán, ellos no van a tener el problema del sufrimiento de no tener el agua potable el fin de semana. Además, facilitarán el agua en los sectores más afectados. El apoyo también del Ministerio de Defensa, que aquí nos acompañan también en la repartición de más de 60 mil botellas de agua. E incluso para que vean la extensión del esfuerzo que se está haciendo, los bomberos a través de sus motobombas van a estar siendo dispensarios de agua. Se abastecerán 820 centros escolares públicos y privados, además de los hospitales. Que no queremos que se suspendan las clases. Segundo, hay que prever la posibilidad de recolectar agua a partir del sábado. Aseguran que es necesario realizar los trabajos de mantenimiento, pues durante muchos años las plantas estuvieron abandonadas. No ha atendido por décadas. Nosotros hemos tenido una institución rectora del agua con mucha corrupción, con muchos recursos que han ido a parar a las bolsas particulares. También informaron que las zonas que se han mantenido sin servicio desde hace mucho tiempo no les seguirán cobrando. Aquí está el acuerdo de la Junta de Gobierno y ese cobro no se lo vamos a hacer hasta que les normalicemos el servicio. ¿Qué significa eso? Altavistas, las colonias de Soyapango que acabamos de ver, ellos no van a pagar de aquí en adelante hasta que les normalicemos y mejoremos el servicio. También se recomendó a la población abastecerse de agua durante estos días para que el impacto sea menor. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos. Bien, ahí veíamos una nota que pone en contexto esta situación del agua cuando anda anunciado esta suspensión por varios días en varios puntos de la zona metropolitana de San Salvador. Pero ahora también vamos a ver una nota que recoge reacciones y opiniones de diputados de la Asamblea Legislativa en este sentido. Adelante. La idea fue de los diputados de ARENA que creen que el presidente de ANDA no debió ordenar el corte de agua para estos días cuando los estudiantes todavía están en las escuelas. Creemos que es importante que el presidente de ANDA comparezca para que explique de verdad y para que sobre todo este tipo de situaciones no se vuelvan a dar. Por eso quieren preguntarle al titular de la autónoma sobre el plan contingencial para atender a las familias afectadas. Aseguran que lo que se conoce hasta hoy no convence. Se ha hablado de la distribución de 50 pipas de agua, únicamente 50 pipas de agua. 60 mil botellas de agua para más de 2 millones de personas prácticamente sería un cuarto de botella por habitante. Creo que no son las medidas adecuadas, no son las medidas indicadas. Dicen que el presidente de ANDA culpa a las administraciones anteriores de la crisis en la que ha caído el sistema de abastecimiento. Pero le recuerdan que él también fue parte de esas gestiones. Habría que preguntarle al presidente actual de ANDA al señor Frédéric Benítez por qué siendo él asesor de la presidencia de ANDA, por qué siendo gerente también de la misma, en ese momento no hizo las observaciones que tenían que hacerse. Ahora vienen a hacer señalamientos de una institución de la que él fue parte. Cuando trene la planta suministrante de agua de las pavas, no solo nos vamos a lamentar, vamos a llorar, porque es lo único que queda. Motores que hay que mandarlos a hacer. Frédéric Benítez deberá llegar a la Comisión de Obras Públicas. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí teníamos diferentes reacciones de los diputados de la Asamblea Legislativa sobre este desabastecimiento de agua que ha anunciado ANDA. Y varios puntos señalan los diputados de la FMLN que cuando usted era gerente de la institución, es decir, de la ANDA, pues no alertó sobre toda esta situación que estamos viendo. También es importante que nos explique el tema de los cobros. Y decía la diputada del Partido Arena, ¿cómo es posible que ANDA con 50 pipas va a abastecer a toda la población afectada con este corte de agua? Bueno, Wendy, qué buena pregunta. La que me hace sobre si yo era gerente en administración anterior y efectivamente en 2009 estaba como gerente de la región central y terminé en junio de este año como gerente de la región central. Y luego el presidente Nayib Bukele me da la oportunidad de ser presidente de esta institución. El gerente de la región central está a cargo de Chalatenango, Cabañas, Cucatlán, La Libertad, La Paz. O sea, son departamentos totalmente diferentes al Gran San Salvador. El gerente de la región central no ve nada del área metropolitana. Por ende, no ve nada de Las Pavas, Ni Zonas Norte, Soyapango y Lopango no ve nada. Pero estando dentro de la institución pudo haberse dado cuenta de la realidad que tenía el ANDA en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, a veces uno opina, da sus opiniones, da soluciones, pero como era gerente de la región central, ¿qué era lo que me decían? Mira, eso no te compete a vos, no te metas donde no te llaman, eso no tienes que hacer nada tú al respecto. Entonces, ahí me hacían a un lado. Ahora que yo estoy como presidente de la institución, estamos rehabilitando pozos, estamos dándole otra imagen a la institución. Estamos haciendo cosas diferentes que nos hicieron antes. ¿Por qué? Porque nos estamos involucrando todos los que estamos identificados con la institución. Y la otra pregunta que me decías tú, Wendy, sobre el cobro, quiero aclararle a los diputados, porque ellos ayer decían que ellos habían autorizado una pieza hace un año, creo, en donde decían que agua no recibida era agua no cobrada. Eso ya se hace desde que se creó la ANDA, 1962. 1962, lo que ellos hicieron fue nada más copiar la plana. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, que yo lo dije el día de ayer, es que la gente de las altavistas, las colonias de Soviapango, las colonias de San Bartolo, no van a pagar nada de aquí hasta que se reparen las pavas. ¿Paso va a ser cuando? Para que me entiendan bien los diputados y la población que me está viendo, es que la gente de las altavistas, Soviapango, colonias afectadas, y San Bartolo no van a pagar desde hoy hasta que se reparen las pavas. Es decir, si nosotros nos tardamos en reparar las pavas, si nosotros nos tardamos en reparar las pavas, febrero del otro año ellos no van a pagar nada, nada, o sea, cero, hasta que las pavas estén finalizadas. Y aquí vamos a venir a dar el anuncio cuando estén finalizados los trabajos en las pavas. Lo otro que mencionaba la diputada Evelyn Batres, hizo una relación matemática ahí de dos millones de personas. Le aclaro a la diputada que no son dos millones. Como lo he dicho desde el día de ayer y anteayer, no va a ser afectada toda la población, solo es una parte. ¿Por qué? Porque la ANDA tiene cuatro sistemas diferentes para suministrar el agua potable. ¿Tiene usted el dato concreto de las personas que van a salir afectadas por este corte de agua? Son alrededor de 800 colonias, 750 colonias, y también vi un dato ahora en la mañana en donde aparecía un dato de 1700 colonias, que está mal ese dato, son alrededor de 750 colonias, 750, 800. Y lo que le mencionaba a la diputada, como puede ver, la ANDA no únicamente se alimenta de agua potable de las pavas ni de zona norte, también tenemos sistemas de pozos que son los que hemos rehabilitado, que son parte del plan de contingencia que no se tenía y que nosotros lo hemos reestructurado. Y también tenemos un sistema que se llama Guluchapa, que está ubicado en Changayo y le da agua a una muy buena parte del Gran San Salvador. Entonces, Guluchapa le da el 7.5% de agua al Gran San Salvador, los pozos tradicionales le da un 30%. Entonces, no puede ella venir y decir 2 millones. O sea, ¿con qué respaldo lo hace, con qué información? Lo desconozco, pero yo le aclaro aquí en el programa tuyo, Wendy, que es así. Presidente, ¿qué tanta capacidad tiene la ANDA para suministrar con el servicio de pipas a toda esta población? Usted confirma que son alrededor de 800 mil... No, 800. 800, perdón, 800 zonas afectadas con este corte de agua. Así es. Fíjese que lo que estamos haciendo, por ejemplo, hemos estado llamando a la población que agarre, que guarde agua desde el martes de esta semana. ¿Por qué? Porque anteriormente no se hacía. Los cortes, la gente, no se le avisaba a la gente. De repente era más fácil pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nos estamos ordenando, le estamos avisando a la población. Le pregunto a la población cuándo habían visto un gabinete articulado de esta manera, que entre gobernación, que entre el Ministerio de Defensa, que haya una comisionada de casa presidencial viendo todo un paro del servicio de agua, que es únicamente 24 horas. Nos estamos tomando un poco más de tiempo por la recuperación del sistema. No significa que no vamos a bombear agua cuatro días. Es un día, nada más en una parte del Gran San Salvador y en Santa Tecla nada más van a ser ocho horas. Entonces, es lo que le quiero aclarar a la población porque la gente lo cambia, lo pone en diferentes escenarios, cada quien a su conveniencia. Y lo otro que me mencionaba, Wendy, que los diputados me han llamado a la Asamblea Legislativa el día lunes a explicarles lo de las pavas, con mucho gusto yo voy a ir. Ya fui una vez, ya les expliqué. Pero yo les hago un llamado a todos los diputados de que mejor en lugar de hacer la reunión en la Asamblea Legislativa con aire acondicionado, vayamos a las plantas, las pavas en San Pablo Tacachico. Y ahí les explico de mejor manera porque no es lo mismo que yo les explique a usted aquí que es un decantador, que es un panel de control, que es un tazón, que es un impulsor, que es un motor, que es artefactos electromecánicos a que lo vean. Presidente, tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que me diera más detalles sobre este corte, este desabastecimiento de agua y también la construcción de la planta de las pavas que están ejecutando actualmente. Regresamos enseguida, recuerde que estamos en las redes sociales para que participe a través de ellas con sus comentarios o preguntas al invitado de esta mañana, el presidente de ANDA. Estamos en la cuenta de Twitter como República33TV, nos encuentra en el WhatsApp en el 73187627 y estamos también en Facebook como RepúblicaTV33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana. Conversando con el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, sobre el anuncio que hiciese esta institución del corte de agua en varios puntos del área metropolitana de San Salvador. Presidente, considero que es importante y necesario explicar un poco más acerca de este corte de agua. Usted mencionaba en la primera parte de la entrevista que son alrededor de 800 zonas las afectadas hasta el momento y yo le preguntaba, pero no me contestó la pregunta sobre la capacidad que tiene la ANDA para poder suministrar el agua a estas personas afectadas en este tiempo de corte. Fíjese que sí tenemos la capacidad, tenemos los camiones cisternas que, como decía la diputada, ya dijo 50 camiones cisternas, tenemos más de 50 camiones cisternas, vamos a hacer una distribución de agua embotellada que nunca se había hecho, que es primera vez. Y entonces, como estamos en una temporada digital, yo les digo a los diputados que podemos hacer como un challenge, a ver quién da más agua embotellada, si ellos o nosotros. Nosotros vamos a dar 70 mil, entonces a ver cuántas dan ellos en las diferentes colonias, sí tenemos la capacidad, pero si ellos quieren apoyar y abonar, el ganador aquí va a ser la población. Veamos a ver cuántos ponen ellos, entonces esperamos la respuesta de ellos a ver qué nos dicen. ¿Cuántas pipas en concreto tiene la ANDA, Presidente? ANDA como tal, sí, solo tiene alrededor de, nos damos como por 20 camiones cisternas. Hemos contratado camiones cisternas en todo el periodo que vamos a estar reparando la planta potabilizadora de las pavas y es donde sumamos los 60 camiones cisternas para las zonas afectadas, porque las zonas más afectadas con esta reparación, rehabilitación de la planta potabilizadora de las pavas son las Altavistas, Soyapango, San Bartolo. Esa es la zona más afectada. Ahora bien, una pregunta importante también de cara a la población es cuándo va a estar restablecido este servicio por completo en estas zonas más afectadas. Entiendo por lo que nos decía usted en la primera parte que va a ser paulatino, pero me gustaría que nos dijera por zonas. Exacto. Por ejemplo, el sistema de las pavas. Cuando el domingo empecemos a bombear agua de las pavas para acá, la primera zona que va a tener agua son Cucatancingo, Ayutustepeque, Mexicanos, y luego el agua se mueve para el centro de San Salvador, en donde está el barrio San Miguelito, la Laico, la Rávida, la Colonia Magaña, la Tlacat, la San Joaquín, la Santa Lucía, la Veracruz. Pero como va llenando y todos tenemos los chorros abiertos, entonces el agua cuesta que se mueva. La velocidad del agua no es la misma que la de la energía eléctrica. La energía eléctrica se apreta el switch y se mueve a una velocidad rápida. Entonces el agua no va a su velocidad y, por ejemplo, Soyapango, las altavistas, les va a ir llegando el agua tipo martes, tipo martes en la tarde, por ahí vamos a tener el agua de estas zonas. El día de hoy toda el agua la tenemos para Soyapango y la vamos a dejar para Soyapango, para que el día de mañana, cuando hagamos el corte, hayan recogido un poco de agua. Y también quiero hacerle un llamado a la población, aprovechando el espacio, que los pozos que hemos rehabilitado, por ejemplo, en la Colonia Limón, hay un pozo que recuperamos en Soyapango, ellos van a tener agua. Entonces hay otra gente, hay unos vecinos de ellos cerca de que podríamos hacerle la ampliación, pero cuando nosotros llegamos, ¿cómo anda? A querer hacer esa ampliación para que los vecinos tengan agua, los mismos residentes de la colonia se oponen, nos salen y nos dicen, mire, esta agua es de nosotros, hacerle un llamado, que todos somos salvadoreños y que todos necesitamos tener agua. Yo sé lo que es no tener agua, entonces, que compartamos. Vamos a ver un corte similar en las próximas semanas o en los próximos meses, vinculado siempre a la rehabilitación de esta planta potabilizadora, las pavas, o es el único corte de agua que la población va a percibir en este año. Muy buena pregunta, Wendy. En el cronograma de actividades que tiene la empresa Suez, que es una empresa francesa, que está haciendo toda la obra, este es el último que tenemos en este año, pero habían otros el siguiente año, pero analizando y viendo los diseños, se han suspendido esos parones porque se pueden hacer otras obras. Entonces, se decidió, nosotros, con el equipo técnico de ANDA, que conocemos un poco de la línea de impelencia y manifold de descarga, que no se van a hacer esos trabajos porque no son necesarios y en lugar de invertir esa plata ahí, vamos a hacer otros trabajos que se hagan en beneficio de la planta. Para confirmar, entonces, el martes ya tendría que estar restablecido este sistema de agua. Así es. En todas esas zonas afectadas. Así es. A ver, ¿cuál es el impacto que la construcción de la planta Las Pavas, que se construye actualmente con un préstamo de 61 millones de dólares, una parte importante del Banco Centroamericano de Integración Económica y otra a través de un préstamo de Francia, va a tener sobre el suministro de agua potable en el área metropolitana de San Salvador? Hay que recordar que esta planta suministra el 42% del agua potable en San Salvador. ¿El impacto que esto va a traer al servicio, cuál va a ser? Actualmente no es el 42% el que le da la planta, anda como por un 38%. Es mucho menos luego de la producción que ha bajado. Exactamente. Y me atrevería a decir, la planta está diseñada para producir 3 metros cúbicos. Al día de hoy producimos 1.2, menos del 50%. Entonces, al tener la planta al 100% trabajando, podemos llegar a los 3 metros cúbicos por segundo. Eso va a ser en beneficio de toda la población, las zonas que les mencionaba, las colonias, las altavistas. Y va a ser un gran impacto. Va a ser un gran impacto. Pero las pavas es una parte de la gran solución para el área metropolitana, porque no podemos hacer lo mismo que se hizo en el pasado. No creer que San Salvador ya no va a crecer, o no creer que ya no va a haber un desarrollo urbano. Y eso siempre va a haber, siempre va a existir. Entonces... En el consumo de la energía, ¿cuánto se va a reducir actualmente con la rehabilitación de esta planta? Vamos a tener equipos más eficientes, porque los equipos que tenemos ahora son equipos que nosotros mismos arreglamos de otros, los hacemos con los que tenemos, los reparamos. Estos van a ser equipos nuevos, eficientes. Así que la factura de la energía eléctrica va a bajar un 25%. Y en el plan que tenemos, como anda en este quinquenio, es ver cómo nosotros podemos producir nuestra propia energía y ser autosostenibles en el tiempo. Y también, lo que me preguntabas, las pavas es parte de la solución integrada, pero también necesitamos más fuentes, como por ejemplo el agua y los pangos. También necesitamos micromedición vía satelital. También necesitamos atacar el agua no contabilizada, que es una fuga. A ver, tenemos varios comentarios, sobre todo de habitantes de la colonia en Soyapango, que están pendientes de esta entrevista, presidente, de lo que usted también está contando esta mañana. Y nos dicen, buenos días, comentarles que en Jardines del Pepeto, en Soyapango, que nadie se ha podido abastecer de agua, como anunciaron el día martes. Ya aquí no hay agua desde el día sábado 19. Vamos con otro comentario más. Dice Oscar Machón, este tuit es en tono de súplica para anda. Desde el sábado ya no cayó una gota de agua en las coruñas y prados de Venecia, en Soyapango. Y dicen que la quitan el fin de semana. Aunque sea un día, abran el grifo para nosotros antes de sanear las pavas. Vamos a ver, ¿qué responde sobre estas solicitudes, estas demandas, donde dicen que el corte de agua se ha hecho mucho antes de lo que ustedes han anunciado? Fíjese que en el Pepeto, prados de Venecia y la coruña, ahora está el agua para ese sector. Ahora van a tener agua, el día de ahora, el día de mañana, para que ellos se puedan abastecer y así poder pasar esta temporada sin agua. Ahora bien, nos confirman quienes nos han escrito desde esas colonias que no tienen agua, presidente. Efectivamente, como la intervención de las pavas nos ha bajado la producción, como te decía, a 1.2 metros cúbicos por segundo, el sistema lo tenemos deficiente. Entonces lo tenemos racionado en varios sectores. Entonces, al día de hoy le toca a esta zona. Y por eso es que hemos andado rehabilitando pozos en varios lugares y que es parte del plan de contingencia que no existía. Y ahora nosotros, en el gobierno del presidente Nayib Bukele, lo estamos haciendo. Prados de Venecia tiene un pozo que está abandonado y tenemos personal de pozos y de la región metropolitana que están trabajando para rehabilitarlo. ¿Qué pasaba con ese pozo? Estaba tapado, estaba aventado y estaba siendo utilizado como parqueo. Entonces, nosotros ahora lo vamos a levantar y va a ser agua para la gente de Prados de Venecia. Pero en este punto, ¿no consideran ustedes suministrar el servicio, por lo menos ahora, para que la gente pueda tener un poco de agua y, digamos, paliar de mejor manera esta afectación que va a tener el fin de semana? Es lo que le decía, ahora está el agua para el Pepeto, para los de Venecia y también para la Coruña. A ver, presidente, hay otro punto que quiero preguntarle. Tiene que ver con el presupuesto de la ANDA. Ustedes contemplan alrededor de 210 millones para el próximo año, pero tiene una reducción de 11.5 millones. ¿Por qué razón? ¿A qué responde este recorte? Fíjese, Wendy, que ahora, por primera vez en la historia de la ANDA, sí se hizo un presupuesto de verdad. Entonces, bajamos varios rubros, varias partidas que no eran necesarias. Como, por ejemplo, hay muchas consultorías, consultorías para esto, para lo otro. Y entonces, ese es un gasto innecesario, porque mandamos a hacer consultorías para que nos vengan a decir, mire, ustedes lo que tienen que hacer es potabilizar el agua de Lopango. Mire, ustedes lo que tienen que hacer es un control mejor de la fuga. Mire, ustedes lo que tienen que hacer es generar energía. Eso ya lo sabemos, ya lo tenemos diseñado. Así que no es necesario tener esas consultorías en el presupuesto. Y también había... Ahora, este monto, entonces, se ha recortado por consultorías que tenían ustedes. Pero fíjese que hay algo que necesito que me aclare, porque en la fase 2 del préstamo de 91 millones que se llevó a la Asamblea Legislativa, hay un rubro que contempla 10 millones para proyectos de agua potable de la ANDA. Así es. Entonces, ¿por qué razón se incluye en el presupuesto de seguridad, y lo tenemos en pantalla, cómo se distribuyen estos fondos, y 10 millones efectivamente van para proyectos de agua potable? Y la pregunta es, ¿por qué se incluyen dentro del financiamiento para seguridad y no en el presupuesto de la ANDA? Fíjese que me encanta porque usted maneja los datos súper bien. El presupuesto se bajó porque eran cosas innecesarias, habían dragados ahí en el presupuesto, que yo tengo ya rato de estar en ANDA y solo un dragado hacemos. Y estaba el monto presupuestado por 2 millones de dólares dragados, y el único dragado que hacemos en la represa Chilama que anda por 50 mil dólares. Entonces, nosotros en el presupuesto de ANDA, todo lo que usted ve reflejado ahí es nada más para pagar energía eléctrica, para pagar las planillas y para los gastos corrientes. Ahí no tenemos para inversión ni para mejora de infraestructura de la ANDA. Ahora bien, pero esos 11 millones que se recortaron, ¿no se pudieron haber priorizado otros proyectos de ANDA, como lo dice el presupuesto de 91 millones? Si lo hubiera hecho así como usted dice, hubiera hecho lo mismo que se hacía antes. Hubiera mentido. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ANDA se hace en base a las proyecciones de los ingresos que tenemos. ¿Qué se hacía antes? Decían, bueno, en enero del 2020 vamos a tener una recaudación o vamos a facturar 15 millones de dólares. Es mentira. La ANDA nunca ha facturado 15 millones de dólares y nunca ha recaudado 15 millones. Entonces, lo hacían con datos falsos. Ahora bien, estos 10 millones dependen de la aprobación de los diputados en la Asamblea Legislativa. Si no aprueban estos montos, ustedes no tendrán 10 millones para hacer esos proyectos de agua que se necesitan en la ANDA. Lo más importante es que la población no va a tener proyectos de agua potable. Proyectos como, por ejemplo, en partes afectadas de Soyapango, ¿verdad? Entonces, en Tonacatepec. Ellos van a ser los que más van a perder. Nosotros como ANDA no tenemos presupuesto para invertir en infraestructuras, sino que solo para sobrevivir y subsistir, que ha sido el día a día de la ANDA. Pero ahora en el plan que tenemos queremos generar algo diferente y por eso necesitamos el apoyo de este préstamo para poder invertir en proyectos de agua potable que están en el plan control territorial fase 2, que es en el beneficio de las personas de colonias, comunidades que han sido estigmatizadas por año. Bien, presidente. Hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, estaremos pendientes de las noticias de la ANDA sobre este corte de agua el fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Wendy, por la invitación y a la orden estoy aquí para cualquier duda y hacerles nuevamente la invitación a los diputados que vayamos a las pavas el día lunes en la mañana para que yo les pueda explicar cómo van los trabajos. Y también tú estás invitada. ¿Usted va a llegar a la asamblea de todas maneras el lunes? Yo les hago la invitación. ¿Lo confirma? Yo les hago la invitación que vayamos a las pavas. Si ellos no quieren ir a las pavas... Pero ellos lo han invitado primero. Entonces, usted va a llegar a la asamblea y luego los invita a las pavas. Yo les digo aquí de que vayamos a las pavas porque allá van a entender. Pero si no quieren ir, yo voy a llegar a la asamblea. Entonces, no va a llegar a la asamblea. No, si no quieren ir a las pavas, yo voy a llegar allá a la asamblea. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Los espero el lunes. Fuerte abrazo. Buenos días. Buenas tardes.